Una mañana desperta, vi que no estabas Con ansias te empecé a buscar y no te hallabas Solo una nota y un papel, fue lo que me hizo comprender Que nunca había sido mío, tu mujer Con sueños, con terror pensar que tú me amabas Y eran ciertas las caricias que me dabas Es que no pude caminar, que fue tu voz artificial Y que era falso el brillo de cada mirada Y así fue pasando el tiempo, y con él te fui olvidando Y el destino te hizo brillar, tu mujer de frente a mi barato Y te hice saludar, tan solo un poco decía Y en tu rostro vi una huella de agonía Y el dolor me fue abrazado